Hablamos de un lugar repleto de iconos, un territorio donde se han forjado leyendas que han tenido que superar toda clase de obstáculos. Llegar a reformar parte de la élite no es tarea fácil, y solo aquellos que están dispuestos a darlo todo en el campo y sorprender con su calidad innata serán capaces de considerarse verdaderas estrellas de este deporte. No hay afición que no respalde a su equipo, no hay bandera que no onde en el horizonte con un mismo objetivo, no hay piedad ante un rival que venga a intentar vencernos. Año en el que debutó Diego Armando Maradona, año en el que la afición de Argentinos Junior sabía que tenía entre manos un descomunal diamante en bruto. En estos entrenamientos ya hacía goles, o sea, Juan Carlos ya me ponía a veces en el equipo titular, ya me estaba probando a ver cómo yo reaccionaba, y yo le respondía. Fecha en la que el mundo conoció el nacimiento de Juan Román Riquelme, si hablamos de genios del fútbol debíamos nombrar a este fuera de serie. Un mago con el balón que compartió inicios con Diego y que poco tardó en ser captado por ojeadores de múltiples equipos. Y podríamos seguir nombrando un sinfín de jugadores que marcaron un antes y un después en el fútbol argentino, y en especial en el semillero del mundo, en Argentinos Juniors. Ahora es momento de jóvenes talentos del presente, es momento de un joven de 17 años, de ojos verdes y pelo rubio, que no ha tardado en llamar la atención de los entrenadores de categorías inferiores hasta disponer de una oportunidad en el primer equipo. ¿Sabrá aprovecharla? Muy buenas a todos a mis youtubers, ¿cómo estáis? Un servidor Cats, comentando que estamos chicos en un nuevo comienzo, una nueva serie en el canal. Chavales, empieza la historia de Julio González, chavales, ya os explicaré por qué lo del nombre. Bueno, os explico rápido Julio, pues porque la coña del Betis me parecía ponerle Julio. De hecho, ya veréis lo que llevan en la camiseta por la espalda. Luego González, porque creo que es de los apellidos más típicos argentinos, así que pues Julio González, tampoco nos hemos mareado mucho la cabeza. Es un delantero, ¿vale? En un principio pensé en ponerle otra posición, pero la verdad que la parte del ataque es donde yo más disfruto jugando con un jugador, porque metemos goles, podemos dar pases, echarnos un poquito más atrás. No es tanto quizá como una zona más de creación de juego como la parte de la media punta. Y creo que es más divertido, evidentemente, que una zona en la parte de la defensa o quizá en la banda también, donde oleremos menos bola, ¿vale? Así que veremos a ver qué tal nos va con este argentino, 17 años. Vamos a ver un poquito los datos de este Julio, ahí lo veis. Julio González, 17 añitos, metro 82, 76 kilos. Ya ha jugado un partido, tengo que deciros que he simulado los primeros partidos, porque ya sabéis que este año metía la International Championship Cup esta copa de verano. Y ya os digo que lo he simulado porque lo veo todo falso, la verdad, porque lo hacemos nosotros aquí jugando contra la Valencia, contra el Celtic y contra el Arsenal, loco. O sea, no tiene mucho sentido este torneo veraniego. Deberían haberlo hecho más como FIFA, que puede seleccionar torneos relacionados con equipos de parecido nivel y pues tener al menos unas opciones donde elegir, no que aquí directamente apareces en este torneo. Y no sé si esto será de manera genérica o aleatoria, pero bueno, de entrada nos ha salido contra estos tres equipos. Hemos simulado saltando y hemos perdido los tres, pero vamos que tampoco me importa mucho. La temporada empieza contra el Banfield, jugamos Copa Argentina de Ronda 1. Veremos a ver qué tal. La idea o dinámica de esta serie es muy parecida a la de Capsito. Mi intención es hacer un partido por semana siendo el calendario pues real. Pero claro, como ya la temporada ya ha empezado en Argentina, se han llevado jugando ya creo que tres jornadas. Este fin de es la cuarta. Por lo tanto, pues bueno, hay que ponerse al día y mientras tanto pues iré seguramente un episodio, un día sí, un día no, hasta que nos pongamos al día y entonces iremos a episodio por semana, ¿vale? Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va con este personaje. Tengo que deciros que anteriormente cuando probé a Bullock en el Bicoma Legend no me molaba que no me aparecieran los nombres cuando la tocaba los compañeros de mi equipo. Siempre estaba el cursor encima del mío y salía solo mi nombre de cursor de mi personaje y del resto no salían y no me gusta mucho para la hora de comentar y ver quién la maneja y demás. Pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer, a ver si se lo han cambiado, que no lo creo. Y sin más pues nada chicos, estamos en Argentinos Juniors que yo creo que es una de las cunas de muchos jugadores increíblemente conocidos a nivel internacional y evidentemente en Argentina. Me apetecía mucho empezar con este jugador en este equipo. Ya veremos si vamos a cambiar de club o no en un futuro. De momento empezamos aquí, dudo yo mucho que en esta primera temporada nos movamos de Argentinos Juniors. Creo que es un buen momento, un buen lugar y un buen momento también para aprovechar pues en primer lugar, como digo, el lugar Argentinos Juniors para nacer como futbolista este Julio González. Y luego además un buen momento ya que pues bueno, EPS este año ofrece pues esta licencia al completo de la Liga Argentina. Así que bueno, vamos como digo a avanzar en el tiempo. Vamos a este partido a ver qué tal nos va, nos han puesto de suplente de entrada. Antes de nada sí que es cierto que me gustaría echar un ojito a lo que viene siendo la plantilla en relación a los rivales que tenemos. Aquí podemos ver pues todos los jugadores, de acuerdo, organizándolo, pues bueno, viendo un poquito la parte delantera. Tenemos ahí a Bobadilla. Aquí no podemos ver las medias. Bueno, vamos a ir a informe a menú. Aquí se nos deja ver las medias. Bobadilla tiene 77 de media, es el delantero titular. Luego tienen por aquí a Verón con 62, que me imagino que será joven, 17 años también. Bobadilla tiene 31. Y después tienen, pues bueno, estamos nosotros ahí de delantero con 17 años. Y creo que no hay mucho más, ¿no? Tienen ahí a Rueda de 22 y la Regui. O sea que realmente ya partimos con un nivel que iremos pillando minutos y que seguramente si lo hacemos bien podremos tener opciones para ser titular, ¿no? Veremos a ver, veremos a ver si nos van dando minutos poco a poco y a ver qué tal, ¿vale? Bueno, aquí en entrenamiento no hemos seleccionado de momento nada. Vamos a poner, pues, poco pase, ¿de acuerdo? Vamos a poner también, pues, nada de defensa, evidentemente. Vamos a meter caña en el tema de disparo, algo en el regate, pero sobre todo disparo para meterlas todas. Y tanto como podamos en velocidad, ¿vale? Pues le voy a meter un poquito menos de disparo, le voy a meter algo más de estado físico. Y quizá algo menos de regate. Nuestro Julio González igual va a ser un poquito más tosco, pero va a meterlas todas. Sobre todo, pues, de cañonazos, espero. Pero le metemos caña en resistencia, en velocidad y en disparo, ¿de acuerdo? Aquí también me molaría meterle algo, la verdad. Así que igual lo que hago es bajarle uno y uno, ¿vale? Y metemos aquí un entrenamiento de habilidad para que pueda mejorar algo. Vamos a meterle... Le voy a meter capitanía, chicos. Vamos a intentar hacer que poco a poco, pues, nuestro jugador quille un rol de capitán. Que eso mola un montón. Y aprender posición de aumento ninguna, ¿no? Está aquí el delantero zen. Nada, me gusta que juegue delantero. Lo que voy a hacer es meterle el punto que me sobran disparos. El resto, como veis, hay regate 3 y estos 3 en 4, que son más de aptitud física. Y luego uno en entrenamiento de habilidad para que, pues, vaya aprendiéndolo poco a poco. 200 días restantes. Lel. Es mucha tela, ¿eh? Es prácticamente una temporada para pillar el rol de capitanía. Pero bueno, yo creo que es algo importante, es algo bueno para él. Así que lo vaya adquiriendo poco a poco. Me parece real dentro de la dificultad. En dorsal, ahí veis que hemos pillado el número 28, ¿vale? Empezamos con un dorsal, el genérico, el que nos han dado. Así que tampoco vamos a negociar mucho ahí. Y poquito más que mencionar. Ahí, pues, con ganas de ver ya el debut de este hombre. Así que vamos a avanzar. Vámonos directos al partido, gente. A ver qué tal nos va. Pues ahí arranca ya el partido, chavales. Y como veis ahí, nos han puesto de suplente. Así que vamos a pasarlo rapidito. Y vamos a ver, pues, si... Qué tal va nuestro partido en ese sentido. Y a ver si tenemos una opción de que, pues, bueno, metamos algún gol nada más empezar, ¿no? Y vemos amarilla a un jugador del Banfield. Y, bueno, pues, está guay. Y la verdad que esto me gusta muchísimo del Bicoma Legend, ¿no? Que puedes ponerlo en partido ultra rápido. Y ver, pues, mientras se va jugando si está de suplente, pues, el partido y demás. Algo que no está, evidentemente, en los modos de juego de FIFA. En el modo carrera jugador. Juegas titular o no juegas. Al menos hasta FIFA 18. Veremos a ver si FIFA 19, pues, lo han cambiado. Aunque por lo que se parece indicar, seguirá igual, ¿no? Es otra vez con la posesión. Maidana juega ahora Toledo. La deja atrás para McAllister. De nuevo, otra vez Maidana. La adelanta rápido para McAllister. A ver si la puede colgar. Ahí se revuelve. Caracolela toca para Toledo. Que la filtra a Bogadilla. No va a llegar. La bola hacia atrás para McAllister. No encontraron la jugada y finalmente la acaban perdiendo. Y es ahora Brizuela el que va a intentar avanzar. Combinando para Torres hacia Arciero. Y otra vez Torres que se mete con mucha fuerza. La puede colgar Torres. La pone al punto de penalti. Y ya no llega nadie. Llega el gol del Banfield. Madre mía, no me lo puedo creer. Que no estaban haciendo nada durante el partido. Realmente una jugada aislada. Porque es que ni siquiera han llegado. La posesión es de 68% para el Argentinos Juniors. Pero sí es cierto que Argentinos ha dominado el partido. Pero no encontraba espacio. No encontraba huecos. No están consiguiendo con bobadilla mucho juego en ataque. Y a ver si nos sacan. Porque ojito el conjunto del Banfield que tienen pocas. Pero que las aprovechan. Y final chicos de los primeros 45 minutos. Mal partido hasta ahora de Argentinos Juniors. En lo que a resultados se refiere. No en el dominio. Como digo creo que ha sido un partido bueno para nosotros. Pese a que vamos perdiendo. Fijaos la posesión. Pero es que no hemos llegado a tirar todavía portería. Hemos hecho muchísimos pases. El doble que ellos. Más del doble. Pero claro si luego no hay goles. Pues no hay premio. Así que vamos a ver en ese segundo tiempo que tal. A ver si nos sacan. Y a ver si debutamos oficialmente. Aquí en el primer episodio. Con Argentinos. Pues ahí estamos ya chavales. Entra Julio González. Por bobadilla. Vamos a ver si podemos tocar balón ya chicos. Grisuela la orienta para Torres. Ahí la vamos a ganar. Ahí recibimos. Vamos a ir moviéndonos por el espacio. Ahí está Julio. Tocando a la derecha. El cuero que va poco a poco hacia arriba. Ahora en terreno de los rivales. No sé qué han hecho ahí. Ahí la acaban de liar pardísima. La acaban de perder. Vamos a ir moviéndonos a ver si recibimos algún pase. Ahí están buscando el pase adelantado. Ese no va a ir a ningún sitio. No sé ni cómo están jugando. Pero no me está gustando nada. Esos balones rápidos arriba. Es Dátolo el que recibe. Ahí está. Seguido de cerca por Maidana. La cuelga para Brizuela. La saca en el portero. Creo que era... Ahí está. Ya la estamos pidiendo. Vamos a devolver. A ver si la cuelga. Ojito está buena. Ahí no llegamos ni queriendo. Ha tardado demasiado poco en colgarla. Pero bueno. Estamos jugando poco a poco con los compañeros de arriba. Vamos a ver si nos ve. Pasa aquí. Se la dejo. No. Creía que mi compañero se metía. Dios mío. Estábamos solo por el centro. Vaya cagada. La seguimos pidiendo por aquí. Está buena. Pégale Julio. Fuera. Venga va va. Estamos llegando. Esa es buenísima. Hay que seguir. Balón que va hacia nosotros. Ahí está Julio. Julio que se aprovecha y juega para un compañero. El balón hacia la izquierda. Vamos a pedirla por aquí. A ver si nos llega el balón. Es buena. Caracoleamos. Nos la llevamos. Le pegamos. Y ahí está el gol. Vamos ahí. Gol de Julio. Julio González que mete su primer tanto. Y logra con ese gol. Debutar metiendo. Increíble. Primer partido. Debutó ya como digo simulando. Pero bueno. Eso no vamos a tener en cuenta. Para nosotros es debut oficial. Pues ahí está. La jugada un poquito caracoleando. No sabe ni cómo. Se la llevó medio trompicones. Y acabó fusilando al portero. Y haciendo gol. Ahí está el cazagoles. Que viene pisando fuerte. Y que quiere hacerse un nombre aquí en Argentinos Juniors. Dándole empate. El 28 que se mete. Y con pierna izquierda bate. Arboleda el zurdo. Que pone el primero para Argentinos. Vamos ahí. De Chini. Atrás. A de nuevo. Otra vez para Bertolo. Bertolo le intenta colgar. La repelemos. Y es banda de nuevo creo. Ahí está Sporle. Poco a poco van avanzando. En ese costado izquierdo. Sporle hace un saque de banda largo. Torres intenta sorprender. Cuidado que le cae el rebote. Y vaya golazo. Vaya golazo por toda la escuadra que nos acaba de meter. El Banfield increíble. Lo hemos visto pero bastante bien de hecho. Y ahí está la celebración del conjunto del Banfield. Los dos jugadores. El anotador Torres. Que mete un auténtico gol. Ahí no la sacamos muy bien. Le cayó el rebote de primeras. Imposible de parar. Pues llega otra vez la diferencia en el marcador. Rompe en la igualada. Y venga Julio. Que hoy hay que meter más de uno. Bueno que se encuentra ahora Julio. Ahí tocamos atrás. A ver si nos ven. Vamos a ver si la podemos pedir por aquí. Ahí la repedimos. Ojito del desmarque. Le pegamos. ¡Ay! Julio de mi vida. Julio de mi vida que estaba solo para meter gol. Stor le convertor otra vez por el lado izquierdo. Siguen ellos presionando por ahí. La tiene el conjunto del Banfield que busca el tercero. Ahí la vuelve a meter. Torres que la toca de tacón. Grisola estaba solo y menos mal que se ha llegado. Sale bastante bien para repeler el peligro. Ahí estamos ya arriba recibiendo por el centro. Abrimos a la izquierda ahí para un compañero. Vamos a ver si nos ven en el ataque. Ojito el pase puede ser bueno. Ahí la pedimos adelantada. Intentamos el desmarque. Y no llevamos ahora suerte para robarla. Vamos a ver si podemos llegar a buscar el segundo. Venga chicos. Ahora o nunca. Ahí está Julio tocando atrás. Madre mía vaya pase Julio. Hemos pasado ahí sin mirar. Le hemos liado a Parda. ¡Cuidado! ¡Torres! Bien, bien, bien atajado ahí por nuestro portero. Colón rápido arriba y nada. No hay tiempo para más. Termina el partido. Hemos acabado perdiendo este encuentro. Pero al menos hemos debutado con un gol. Viendo un poco lo bonito de este partido. Es que hemos debutado con un gol. Pero no ha sido suficiente para ganar este primer encuentro entre un Banfield. Que la verdad que nos ha jugado un partidazo. Sin duda ha hecho un gran encuentro. Al final nos ha conseguido arrebatar la posesión bastante. Hemos tirado más pero al final no hemos conseguido esa victoria. Vamos a avanzar. Vamos a ver que nos cuentan al llegar al menú. Donde vemos aquí un poquito que en nota somos el que más nota hemos sacado del partido. Al menos en lo individual hemos jugado bien chicos. Pues aquí estamos ya en el menú. Ahí vemos un poquito los resultados de la primera ronda. Donde caemos eliminado. Vemos ahí un poco el resto de emparejamientos. Que de momento no se habrán jugado porque no salen resultados por ahora. Bueno pues ahí veis la nota media. Un poquito la posición y demás. De aquí avanzamos. Y vemos ya que el siguiente partido va a ser ya encuentro de liga. Aunque también hay algo importante por ahí. Lionel Messi es el ganador. El mejor jugador de Europa. Pues ahí está nuestro compañero de profesión. Lionel Messi. El ganador del trofeo. Nuestro paisano. Ahí está el tío. Tiene que cepillar un poquito más los dientes. Está un poquito amarillo. Ahí está la lista anunciada al mejor jugador de Europa. Como vemos ya le han dado el premio a Lionel. Esto es cosas que como sabéis no tiene FIFA. Que me gustan muchísimo. El tema del top 3 que nos marcan aquí con los votos y todo. 464 votos. Una burrada para Lionel que es el ganador. Segundo queda Ronaldo ya en la Juve. Juventus y Neymar tercero en el Paris Saint Germain. Así que bueno. Un día inolvidable ponen por ahí. Y la derrota pues que el partido de vuelta será complicado. Pero esto no está decidido todavía. Bueno tenemos vuelta eh. Que eso es importante todavía mencionar. Vamos a avanzar en el tiempo hasta el siguiente partido. Que creo que como digo no es contra el Banfield. Sino que ya es primer partido de liga oficial. Ahí se viene con el logo oficial de la liga y demás. Hoy no eres de la partida. Procura llegar a tope en el próximo encuentro. Ojito que nos han sacado chavales. Mira que me sorprende porque hicimos un gran debut yo creo. Bueno no estamos en este partido inicial de liga. A ver que tal nos ha ido. Pues hemos palmado contra el Newell's All Boys. Que actualmente no va muy bien en la realidad. Y bueno veis ahí que hemos palmado 1-3 en nuestra casa. Y actualmente nos ponemos pues bastante abajo eh. Bastante abajo eh. Vigésimo primero. O sea hay que seguir luchando. Y a ver si en el siguiente encuentro pues nos ponen. ¿No? Sería yo creo que algo interesante. ¿No? Vamos a seguir hacia adelante. Último día de periodo de traspasos. Una ardua tarea dicen por ahí. El equipo parece perdido. Tenemos que sentarnos todos juntos y analizar sin paños calientes. Nuestro rendimiento en los últimos partidos. La verdad que no hemos empezado demasiado bien. La pretemporada con eso de que simulamos perdimos todos. Perdimos con Copa y hemos perdido ahora el primer partido de liga. Pero bueno ya se mejorará. Peor yo creo que no se puede ir ¿no? Vamos a ir la plantilla del mes de agosto. Con Carlos Tevez de la delantera. Nacho Monreal por la banda izquierda también para Boca. Tenemos ahí mucha gente del conjunto de Aldo Sibi. Idela y Godoy. De defensa y justicia tienen un par de ellos. Miranda y Gutiérrez. Ahí está Gamba en la delantera. Píris de Newell por la derecha. Galeano también de Aldo Sibi que es el equipo que más tiene de este equipo del mes. Y a Zeuracán. Y también Gandolfi ahí de talleres en la defensa. Y veis que el siguiente partido pues va a ser contra el Banfield. Aquí partido de Copa. Hoy sabes desde inicio. Juega como sabes. Y buena suerte. Bueno vamos a partir de titulares para este partido. Con ganas de que llegue el partido contra Banfield. Hice por ahí Julio González. No venimos a pasearnos. Venimos a ganar. Y se cierra ya el mercado de fichajes. Bueno familia pues esto va a ser todo por hoy. Espero que os haya molado muchísimo el comienzo de esta serie. Apoyadla con un fuerte like. Y también dejadme un comentario para saber que os ha parecido. Sin más volveremos muy pronto con el siguiente episodio. Deciros que la Liga Master no la puedo empezar chicos. Hasta que no esté todo licenciado de actualización del mercado. Como esto es un Bicoma Legend. Tampoco me importaba tanto. Y además en Argentina. Pues que estuviera todo perfecto en cuanto a fichajes. Yo creo que los fichajes no están mal. Y el tema de licencias. Pues como la Liga Argentina ya venía licenciada. Pues tampoco he tenido que esperar. Opción files completas ni nada. Así que de entrada me he metido de lleno. Ya que como sabéis. Pues bueno el Val. Lo importante es la trayectoria de nuestro personaje. Más que pues el tema de fichajes y tal. ¿No? Así que como digo. Apoyadlo con un fuerte like. Y pronto. Pues en cuanto podamos. Supongo que la semana que viene a finales. Empezaremos ya con la Liga Master. Con Provolutio en 2019. Que viene cargado de sorpresas. Y de mucha emoción. Lo dicho. Un saludo. Y hasta la próxima gente.